Existen tipos de deformaciones, cuando hay un sobrepeso sobre el chasis, obviamente hay una deformación, le ponen un sobrepeso fuera de la recomendación del fabricante y eso no es recomendable porque sufre más lo que son las estructuras de frenos, tienen que utilizar más frenos en lo que son neumáticos, incluso consume más de lo normal, o sea, toda la estructura mismo del vehículo empieza a sufrir la deformación, así es que no es recomendable exagerar en el sobrepeso de los vehículos, a veces decimos no en este viaje no más y nos acostumbramos, sino si resistió y empezamos a cargar más y más y más, eso trae graves consecuencias en transmisión, graves consecuencias en coronas, en ejes, rodamientos y todo en la estructura del vehículo mismo como tal, así es que no es tan recomendable hacer ese tipo de exageraciones. También existe no necesariamente por una colisión, existen deformaciones o daños en las escaleras autoportantes, hagamos un ejemplo, un volquete alzó el balde y el piso no estaba completamente sólido y se viró, a veces no se vuelca el vehículo, queda parado el carro pero solamente lo que hace es retorcerse el chasis, tenemos el sistema también para regresarle a su punto sin bajarle nada, sin envolmar nada, tenemos todo el sistema de enderezado para ese tipo de deformaciones. Hay ciertos clientes que han tenido sus vehículos y han logrado ponerle otras hojas más en los muelles de resorte, así es que es obvio que van a soportar más esos muelles, soportan más el peso pero las estructuras, los rodillos, los rodamientos, las pistas no están construidos para soportar ese tipo de peso y el material como tal tiende a fatigarse con el pasar del tiempo. Bueno, si nosotros hacemos una revisión total de los camiones el índice es muy elevado, pero ¿qué decimos nosotros? Yo tengo gente que ha dicho no, 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 es que así es rodado, tantos años no pasa nada, que sea un poco más precavida en su conducción, por eso es que no le vuelve a suceder, en el primer descuido y en algún resbalón se dan los siguientes siniestros, así es que el índice es bien elevado, aquí es muy elevado el índice de deformación en lo que son las escaleras. Bueno, Méndez Intimilla está estructurado para lo que es reconstrucción y enderezado de chasis, tenemos toda la línea de camiones, camiones pequeños, los doble tracks, los camiones de 10 toneladas y así, o sea, todo lo que es la rota de camiones. Y nosotros tenemos la tecnología sueca, es una tecnología de punta, la marca es Yosam, estamos realmente en la cresta de la ola, estamos en la punta, estamos con la tecnología aquí, en donde que el enderezado de chasis mismo consiste en ir al punto en donde está el defecto. Aquí no vamos a empezar con adivinanzos porque tenemos un sistema de medición también, vamos a detectar exactamente en donde está el punto de deformación, llegaremos hacia el punto de deformación y ahí aplicaremos la potencia de nuestras escuadras de enderezamiento. Pero, aún más, nosotros vamos a enderezar los chasis sin desmontar cabinas, sin desmontar motor, sin desmontar nada, el vehículo tiene que estar completamente armado y así llegaremos al enderezado perfecto. Normalmente están utilizando de 15 a 3 semanas lo que es la reparación de un chasis y bueno, la gente que está en el transporte conoce cómo es el procedimiento. Nosotros estimamos de que en el peor, en el peor de los casos estaríamos por una semana, pero la enderezada de un chasis no puede coger más de unos 3 días. Méndez Vintimilla compañera limitada está en el sector FICAUT, sector 4 esquinas, a mano derecha. Después del tercer rompe de velocidades, hacemos una derecha a unos 100 metros, ahí está la nave de Méndez Vintimilla compañera limitada. Sus teléfonos son 247, 50, 45, 280, 39, 11 y 0, 9, 9, 8, 7, 26, 525.